8.27 en Barranca Bermeja, Santander, una menor de edad murió en medio de un ataque con armas de fuego. La policía ofrece una recompensa para quien ayude a la captura de los criminales. Cinco millones de pesos ofrecen las autoridades para quien dé información para hallar a los responsables del crimen donde murió una menor de 14 años de edad. Ana Viviana Ruz tenía 14 años de edad y era estudiante de décimo grado en el Colegio Diego Hernández de Gallegos. Murió en medio de un ataque de hombres armados a la casa familiar en el barrio La Paz, en la comuna 3 de Barranca Bermeja. Fue un intercambio de bala que no se define, que fue una bala perdida, que fue un hecho que no se sabe uno ni cómo explicarlo. En el ataque también resultaron heridos un joven de 21 años y otra mujer de 40 años de edad. Hay una situación ahí de la toma de una estructura por el tema del control social y territorial y la disputa que existe en torno al microtráfico y esto ha generado algunas situaciones de riesgo y de vulnerabilidad en torno a las comunidades. Las autoridades ofrecen recompensa para quien suministra información sobre los responsables del atentado. En Barranca Bermeja, en 2019, según cifras extraoficiales, se han registrado alrededor de 30 homicidios. Según las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, el combustible para esta violencia es el microtráfico. En Barranca Bermeja, Wilson Lozano, Noticias Caracol.